¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante la alfombra rosada de la película Soltera, Casada, Viuda y Divorciada, que se realizó este último 17 de abril, la exmodelo Melissa Paredes se pronunció por la fama que se ha ganado de ser una mujer interesada si nunca estuvo con un hombre millonario. De esta manera, Melissa Paredes humilló al gato Cuba, pero hay que recordarle algo a la modelo peruana, pues según declaraciones de Rodrigo Cuba, él le pagaba su línea telefónica y todos sus gustitos para que la modelo pueda ahorrar todo su sueldo cuando trabajaba en la novela Ojitos Hechiceros. Pese a eso, esto dijo Melissa Paredes... Nunca he tenido un hombre al lado que sea lujoso y que ostentoso y que tenga mucho dinero, que yo sepa salido y no he tenido ningún hombre así. Me ponen a mí como si yo hubiera pues vivido con un Jefferson Farfán. ¡Dios mío! No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos en el próximo video!